Buenas tardes a todos, nosotros somos el grupo 9 conformado por Alexandra Sánchez, su servidora Valeria Valle y Noel Elías Regón. Hoy presentaremos nuestra defensa de tesis. Primero veremos dos puntos más importantes, que es la introducción de los objetivos, también la investigación documental, cuáles son las fuentes que utilizamos para escribir y en las que nos basamos para realizar nuestra tesis, el diseño y elaboración de instrumentos, la aplicación de instrumentos y la muestra que utilizamos, la interpretación de datos y los resultados de las pruebas. Y para terminar, las conclusiones y recomendaciones que les damos a la misma institución pública, a la Secretaría de Educación y también a futuros maestros. Ahora sí podemos comenzar. Para escoger este tema, nosotros principalmente creamos una lista con diferentes temas en él que se relacionan con nuestra carrera de lenguas extranjeras. Y este fue el más viable, tanto con recursos económicos y recursos humanos. Nuestro tema está titulado, determinación de las razones por las cuales los estudiantes de primaria, de primero o sexto grado, en el Centro de Educación Bósica Ramón Montoya Cerrato, en la columna de la travesía, no alcanzan un buen nivel de inglés, a pesar de que está dentro de su programación académica. Este tema está estrechamente relacionado con la siguiente fase de nuestra carrera, que es la práctica supervisada, donde, como nosotros sabemos, haremos la práctica enseñando inglés en centros públicos. Nuestro mayor interés es saber con qué clase de estudiantes e institutos nosotros nos vamos a encontrar. Y también el nivel de inglés que pueden o no pueden entender los estudiantes. Así mismo, escribimos cuatro objetivos importantes que nos ayudaron a la realización de la tesis. Número uno es identificar los estándares, competencias y habilidades a desempeñar en el currículo nacional del área de inglés. Entonces, primeramente debemos decir que la Secretaría de Educación del Estado de Unión sí cuenta con un currículo nacional básico, que está dividido en tres, de primero a tercer grado, de cuarto a sexto, y de séptimo a noveno grado. Y también con estándares en el área de inglés de primer grado hasta noveno. Pero, cabe recalcar que en la misma página de la Secretaría de Educación sale el apartado del currículo nacional. Pero, no se encuentra para descargarlo, haciendo más difícil su uso y su adaptación. Como punto número dos, tenemos caracterizar las dificultades que impiden al alumnado de lograr un buen nivel de inglés al currículo del CNM. Con esto, primero nosotros nos planteamos diferentes hipótesis y ideas que nos pueden suceder dentro de la escuela pública, como ser que las aulas no están equipadas, que no se cuenta con el material tecnológico o didáctico suficiente para la enseñanza de la lengua, que el maestro no está capacitado para enseñar inglés o no sabe inglés en ciertos casos, o factores internos como la motivación y la ansiedad que sufre el alumno. Como punto número tres, tenemos precisar la fórmula que la escuela aplica el currículo nacional básico. Saber si la escuela conoce sobre el currículo nacional básico de inglés, si conoce, qué trae, si lo utiliza o qué utiliza para impartir su clase. Y como el último objetivo y el más importante es evaluar los conocimientos de los estudiantes en el área de inglés acórdense. Queremos saber si los estudiantes pueden lograr estos estándares propuestos por la Secretaría de Educación y si de alguna manera tienen los conocimientos básicos para comunicarse de manera efectiva en inglés. Y así alcanzar un nivel B2, así como propone la Secretaría de Educación, al terminar el noveno grado. Ahora, pasemos a las fuentes. Las fuentes primarias. Para nuestra tesis fue necesario buscar diferentes documentos, ya sea de diferentes páginas. Las fuentes primarias son las que utilizamos para el estado del arte y para nuestro marco teórico y que nos ayudaron a encontrar más fuentes, como ser enciclopedias, otras tesis, artículos científicos, artículos científicos, libros, también bases de datos. En total, utilizamos 50 fuentes para realizar la tesis. La fuente más importante para nosotros es primero la de Ángela Patricia Yepes, que es titulado Causas del bajo rendimiento en el área de inglés en los estudiantes de grado de noveno de Colegio Francisco Jiménez. Aquí se nos muestra más la parte del maestro Yepes. Yepes fue a observar las clases que impartían los maestros de inglés y estos maestros también fueron entrevistados. Durante las clases, Yepes pudo observar que los maestros seguían utilizando metodologías viejas, como es grammar translation o el traductor o traducir cada palabra. La mayoría de la clase de inglés era impartida en español en lugar de enseñarse en inglés. Con Andrea Roldán tenemos obstáculos en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera en dos grupos de población bogotana. Aquí se compara dos colegios, uno privado y uno público. Y como estos colegios a la hora de ir a la universidad y cursar la clase de inglés a nivel universitario, los colegios privados la pasan con mayor facilidad que aquellos de los colegios públicos. Con Andrea Stamekechi tenemos factores que inciden en el proceso de enseñanza de inglés como lengua extranjera y en dos instituciones de educación pública. Es relevante ya que estamos hablando de educación pública, que es nuestra principal muestra. Y aquí también se ve la parte del maestro, pero más específicamente miramos las didácticas y las metodologías. Y con Clara Rodríguez tenemos las estrategias de aprendizaje compensatorios en el desarrollo de la destreza oral. Aquí se nos abren las puertas a investigar sobre todas las destrezas lingüísticas que conforman una lengua. Las cuatro principales que nosotros investigamos es oral, escrita, escucha y lectura, que son importantes para la enseñanza de cualquier lengua, en específico en inglés. Y estas pueden ser medidas. Ahora pasemos con el instrumento. Hola a todos, soy Alexandra Sánchez. Hablaré un poco de los puntos fuertes que utilizamos para elaborar nuestros instrumentos. En primer lugar, realizamos pruebas diagnósticas a los estudiantes y una encuesta a un maestro encargado en el área de inglés y las respectivas rúbricas para evaluar la parte oral. Para poder crear estos instrumentos, primero tuvimos en cuenta la validez y la confiabilidad. Esto quiere decir que hicimos una ardua búsqueda guiándonos con el currículum nacional básico, el cual es utilizado en las escuelas públicas. Sin embargo, este no tiene un temario específico. Y nosotros nos asesoramos con licenciados que ya han trabajado como docentes. Nos compartieron el temario que usan para impartir la clase de inglés. Y de esta manera logramos tener una confiabilidad en nuestros instrumentos, ya que son temas establecidos. Cabe destacar que fue difícil encontrar los temas por grado. Luego, las preguntas que incluimos en las pruebas diagnósticas fueron formuladas con claridad y en un lenguaje comprensible, asegurándonos que los alumnos pudieran entender perfectamente. Antes de aplicarlas a los estudiantes, llevamos a cabo una prueba piloto con nuestros compañeros. Esta etapa nos permitió evaluar la calidad y la efectividad de las preguntas. Pudimos identificar posibles áreas de mejora y nos aseguramos de que las pruebas fueran comprensibles y adecuadas para cada nivel de los estudiantes. Otro punto fuerte fue la adaptabilidad y flexibilidad de estas pruebas diagnósticas. Esto se debió a que varios temas se repetían en diferentes grados del currículum nacional básico. Por ejemplo, algunos de los temas abordados en primer grado también se presentaban en segundo grado. Esta particularidad nos brindó la oportunidad de adaptar las pruebas para evaluar la comprensión y el progreso de los estudiantes con los temas de la clase de inglés. Por último, en el proceso de realizar la encuesta del profesor de inglés, adaptamos un enfoque ético y sensible. Esto quiere decir que elaboramos cuidadosamente las preguntas, garantizando que el participante sea tratado con respeto y consideración. Además, nuestro enfoque se orientó hacia la formulación de cuestionamientos que, además de respetar su tiempo y conocimiento, brindarán aportes valiosos para enriquecer nuestra investigación. Luego tenemos la explicación de cómo fue nuestra experiencia al aplicar estos instrumentos. La experiencia de aplicar las pruebas diagnósticas en la escuela fue una oportunidad beneficiosa y esclarecedora para nosotros como futuros maestros. A lo largo de esta experiencia nos encontramos con diversos aspectos, tanto satisfactorios como desafiantes, que nos proporcionaron una visión más completa de lo que implica trabajar en un entorno escolar y cómo abordar las necesidades individuales de los estudiantes. En primer lugar, resultó sumamente enriquecedor que la escuela nos brindó su apoyo y colaboración durante todo el proceso. Desde el inicio nos permitieron acceso completo al aula y al tiempo necesario para administrar las pruebas diagnósticas a los estudiantes. Esta apertura no solo nos facilitó la ejecución de nuestras actividades. Durante la aplicación de las pruebas nos enfrentamos a una realidad decepcionante. Los estudiantes no tenían el dominio de los temas que supuestamente ya habían abordado en inglés. Esta diferencia entre las expectativas y la realidad fue un llamado de atención sobre la necesidad de evaluar de manera más precisa y efectiva el progreso del estudiante en sus habilidades lingüísticas. Nos enfrentamos a varios desafíos. Uno de los obstáculos más notorios fue el nivel de lectura de los estudiantes de primer grado. A pesar de estar a más de la mitad del año escolar, algunos, muchos de ellos no podían leer en su lengua materna. Esto representó un problema para la realización de la prueba, ya que muchos de ellos no podían comprender las instrucciones y los enunciados de las preguntas. En particular, la sección de escucha en inglés presentó dificultades significativas, ya que incluso las vocales en inglés eran desconocidas para la mayoría de los estudiantes en su lengua materna en español. No lo manejaban en español, mucho menos en inglés. A pesar de las limitaciones, nos dedicamos a ayudar a los estudiantes a comprender las preguntas y a completar la prueba de la mejor manera posible. Esta situación nos permitió desarrollar habilidades para adaptarnos a circunstancias imprevistas y encontrar soluciones creativas para garantizar que todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de participar, ya que los estudiantes estaban dispuestos a participar, no todos, pero algunos nos pedían ayuda y trataban de contestar lo mejor posible. A medida que avanzamos en la aplicación de las pruebas en grados superiores, notamos un cambio en la dinámica. Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado demostraron una comprensión más sólida de las actividades de escucha, y respondieron con mayor fluidez. Observar cómo aplicaban sus conocimientos previos para deducir significados y respuestas en inglés nos brindó un sentimiento de satisfacción, ya que no todo estaba perdido. Además, esta experiencia fue de mucha ayuda, ya que en el otro periodo nos enfrentamos a nuestra práctica docente, y esto es la realidad en las escuelas públicas. Así que tuvimos una idea más general de lo que nos toca afrontar el siguiente periodo. Saludos, soy Noel Aragón, espero en Dios se encuentren bien. Voy a estar hablando acerca de la interpretación de lo que son los datos de las evaluaciones que se realizaron de primero a sexto grado. Cabe mencionar que los alumnos fueron evaluados en cuatro aspectos, en escritura, en escucha, en lectura y en la expresión oral, en la forma de hablar el inglés. Podemos observar que la siguiente tabla muestra que 24 alumnos respondieron de una forma que dejaron sus respuestas en blanco y 51 preguntas fueron respondidas de forma incorrecta. Pasándolo al gráfico, nosotros podemos ver la parte más alta que tenemos que 14 niños respondieron de forma incorrecta y respuestas en blanco fueron un total de ocho niños, a diferencia de las respuestas parcialmente correctas o incorrectas. En la parte de escucha, podemos observar que 10 de los niños básicamente dejaron las respuestas en blanco y solamente 5 lograron responder incorrectamente la respuesta. En la parte hablada, podemos observar que solamente la mayoría de ellos tuvieron problemas al hablar el inglés y ahí tenemos que entre los 12 a los 15 alumnos fallaron en responder los cuatro aspectos que se estaban midiendo. Esa actitud, fluidez, puntuación, hablando de estrés y tono y del vocabulario. En la siguiente parte, nosotros podemos observar a segundo grado y ahí tenemos lo que es la gráfica. 42 niños respondieron incorrectamente y 13 niños respondieron de forma que dejaron su respuesta en blanco en general a las 7 preguntas. Podemos ver la gráfica, ahí vemos 42 niños que hace una totalidad de 14 niños respondieron incorrectamente a la parte escrita y solamente tenemos respuestas, básicamente que las respuestas parcialmente correctas solamente fueron 10 niños. En la siguiente parte, en la parte de escucha, dos niños respondieron correctamente, pero a diferencia tenemos 3 respuestas incorrectas y 6 respuestas en blanco. Y la última parte de esta evaluación que se hizo en la parte hablada, lo que logramos observar es que desde los 11 a los 15, los niños respondieron de una forma pobre o deficiente la parte hablada, es decir, se le hicieron 3 preguntas a cada salón de clase y lo que nosotros podemos observar es que no tienen un conocimiento de inglés. En la siguiente parte, podemos encontrar al tercer grado, en la parte escrita, nosotros podemos observar que 30 niños respondieron incorrectamente y 10 niños respondieron de una forma que no respondieron su examen, 10 preguntas de las 7 que se les realizaron, a diferencia de respuestas correctas que fueron 31. Y ahí tenemos la gráfica que en su totalidad, lo que nosotros podemos observar, que respuestas correctas, básicamente hay 14 niños que respondieron bien en la primera pregunta y en la tercera pregunta que fueron 13 niños que respondieron de una forma correcta. Lo demás, se puede mencionar que no respondieron de una forma correcta las demás preguntas. Eso es en la parte escrita. En la parte de escucha, se realizaron 8 preguntas, básicamente fueron 76 preguntas correctas, a diferencia de respuestas incorrectas que fueron 19. Es decir, que aquí los niños tienen un oído más afinado en la parte de escucha. Ahí podemos ver la gráfica, tenemos 76, un total de 12 niños que lograron responder correctamente las preguntas. En la siguiente parte, podemos observar la lectura, 28 de ellos parcialmente respondieron correctamente y 6 respondieron correctamente, a diferencia de las respuestas incorrectas que fueron 10. Vemos la gráfica, ahí tenemos un total de 10 niños que respondieron parcialmente las preguntas. Y incorrectamente, ahí vemos que respondieron las 3 preguntas, un total de 4 niños. En la siguiente forma, tenemos lo que es la parte oral, ahí completamente salieron en las 4 habilidades que se les pedían, completamente pobre. Es decir, que los niños de tercer grado no pueden hablar o hablar el inglés. Y ahí tenemos la gráfica, que tenemos 15, 15% de los niños que fueron estos. El siguiente nivel es el cuarto grado. Nosotros podemos observar en el cuarto grado también un poquito de dificultad. Tenemos a 15 niños que respondieron incorrectamente y tenemos a 45 de las preguntas que se hicieron, 45 fueron respuestas en blanco. Eso demuestra que en los niños hay un grave problema de asimilación de la lengua. Ahí podemos ver el gráfico, que 10 de los niños respondieron correctamente la pregunta número 3 y la correcta número 1 fueron respondidas por 9 niños. Y después vemos las siguientes imágenes gráficas que básicamente demuestran el grave problema que tienen los niños. Continuando con la parte de escucha, tenemos 41 respuestas. Las respuestas fueron respondidas correctamente a diferencia de las respuestas incorrectas y las respuestas blancas. Vemos la gráfica. Básicamente en las respuestas correctas nosotros podemos observar que la primera pregunta, 6 niños respondieron correctamente. En la segunda respuesta, 8 niños igual a la tercera, 8 niños. Y tenemos la pregunta número 7 que fue respondida correctamente por un total de 9 alumnos. Y también tenemos ahí la parte parcialmente correcta que es 10 niños que más o menos pudieron responder eso. Al finalizar, nosotros podemos encontrar la parte de lectura. Básicamente tenemos 38 respuestas en blanco y tenemos 2 niños que respondieron incorrectamente. La gráfica queda de la siguiente manera para estar consensuado en esto. Tenemos que la parte gris en la pregunta número 3, 10 niños dejaron sus preguntas en blanco, así como las respuestas correctas que fueron mínimas y las respuestas incorrectas que también fueron 2 estudiantes. En la parte final de lo que es la participación oral, podemos fijarnos que aquí hubo un poco más de movimiento. Podemos ver que solamente una cantidad mínima, 9 niños prácticamente que conocen el vocabulario, 6 niños que, perdón, 9 niños que no conocen el vocabulario, que es muy pobre, 6 niños que no tienen una buena pronunciación, 8 niños que no tienen fluidez al momento que responden las preguntas y básicamente 3 niños que su nivel de exactitud es muy baja comparado a las otras respuestas. Siguiendo con la siguiente parte, nos encontramos con los niños de quinto grado, hablando de quinto grado, que se espera que los niños tengan una buena dificultad, nosotros podemos enterarlos que 22 niños respondieron en blanco o que no respondieron completamente la evaluación y 17 niños respondieron a 17 preguntas de forma incorrecta a 18 preguntas, respuestas, perdón, 18 respuestas que fueron respondidas de una forma correcta, ahí encontramos la gráfica, también tenemos que es más las respuestas en blanco que las demás. Aparte, escucha, lo que podemos, son, se realizaron 6 preguntas, se evaluaron 15 niños, 27 preguntas fueron respondidas correctamente, a diferencia de las respuestas incorrectas, que acá fueron 37 respuestas incorrectas y 18 respuestas en blancos. La siguiente parte, nosotros podemos encontrar la gráfica, donde se fija que las respuestas correctas fueron 10 en la primera pregunta y en la segunda pregunta podemos encontrar que eran 9, a diferencia de las respuestas incorrectas, que fueron 11 niños que respondieron de forma incorrecta. En la siguiente parte, en la siguiente parte podemos encontrar lo de lectura, aquí varía un poco también, tenemos 32 respuestas que fueron respondidas incorrectamente y 10 que fueron dejadas en blanco, tenemos la gráfica allí, ahí tenemos respuestas incorrectas, básicamente fueron 12 niños los que respondieron de forma incorrecta de los 15 que fueron evaluados. Ok, la siguiente, el speaking, tenemos que el 52%, eso quiere decir que 5 niños, prácticamente el 52% de los niños respondieron de una forma incorrecta, a diferencia del 7 y el 1% que solamente un niño pudo hablarlo de la forma correcta. Y nos enfrentamos al sexto, cuando hablamos de sexto, cuando hablamos de sexto grado, se espera que el nivel de dificultad o el nivel de inglés que los niños deben de tener debe ser más, muy bueno, pero ahí nos encontramos que 23 respuestas fueron dejadas en blanca y 14 respuestas fueron contestadas incorrectamente, a diferencia de las 20 preguntas respondidas correctamente. Veamos la gráfica también, ahí tenemos que la segunda pregunta, la segunda pregunta fue respondida parcialmente y en cambio la pregunta número que fue dejada en blanca fueron 10 niños en total. A la siguiente, tenemos el sexto grado de escucha, tenemos aquí que de todas las preguntas que se realizaron, 34 respuestas fueron respondidas de forma correcta, pero tenemos 26 respuestas incorrectas y tenemos 30 respuestas que fueron dejadas en blanco. Y la gráfica se miraría de la siguiente manera, ahí tenemos 10 niños que respondieron correctamente, tanto la pregunta número 6, número 2 y número 1, a diferencia de la número 3, que en su totalidad fueron respuestas incorrectas, un total de 11 niños. En la siguiente, en la siguiente podemos observar la parte de la lectura, también aquí varía un poco, tenemos 24 niños respondieron incorrectamente y 15 niños respondieron o no respondieron las preguntas y eso es lo que arroja. Ahí podemos observar que 10 niños en total respondieron de forma incorrecta lo que es la pregunta número 1, la primera pregunta. Y ahí tenemos que en el speaking está muy pobre, ahí podríamos mencionar que un 55%, un 14% de los niños está completamente que no sabe de qué está hablando. Y al final lo que podemos observar que esto es una gran dificultad. Como conclusión, nosotros podemos, después de analizar todos estos datos y llegar a la conclusión, podemos decir lo siguiente. Número 1, que nosotros teníamos como propósito que los alumnos, o nos estábamos tratando de describir cuáles eran las razones por qué los alumnos no lograban tener un buen nivel de inglés. Y a pesar de que esto es como la regla que tiene el currículo nacional básico, que los alumnos al noveno grado deben de tener un buen nivel de inglés, pero en la realidad no se vio así. De primer a sexto grado hay graves problemas. Algunas de las razones encontradas, bueno, primero es que la escuela carece de un currículo de temas que se puedan tomar como guía para impartir en los salones de clase. Básicamente no hay. Segundo, la escuela no encuesta con un libro de texto enfocado al nivel de cada grado o de cada clase y los niños no reciben, no tienen ningún material para poder trabajar en su casa o en la escuela. La escuela no cuenta con maestro de inglés preparado en esta área porque lastimosamente aquí creo que en el reporte oficial que nosotros hacemos creemos que tiene que ver mucho con lo que es la parte de los problemas sociales que nosotros enfrentamos y la parte de la corrupción. que los asignan a los maestros más que por las capacidades, más por lo que los maestros, el grado de amistad o de compañerismo o afiliación política. Y la escuela tiene tres turnos, tiene matutino, vespertino y nocturno. De primer a sexto grado cada salón de, hay tres salones de clase. Eso implica que en una jornada hay dieciocho salones de clase y solamente existe un maestro para los dieciocho salones de clase. Entonces, eso es demasiado carga para un maestro. Eso implica que los niños solamente reciben una hora de clase y eso va a depender si el maestro pide una incapacidad, ya sea por enfermedad, ya sea por cualquier otra cosa y él no se presenta y los niños se quedan sin recibir esa hora de clase. En la siguiente, por favor, nosotros podemos encontrar que el CNB identifica, podemos identificar si competencia que los niños deben de adquirir en el área de inglés. El problema está de que no son impartidos en los salones de clase. También logramos identificar las habilidades que el alumno debe obtener de forma general. Esto implica que esto, el currículo nacional básico es algo general y no se aplica realmente a la necesidad que tienen los niños en esta determinada parte de la ciudad. Sigamos con la siguiente. ¿Cuáles son las dificultades que impiden que el alumno logre tener un buen nivel de inglés? Va enfocado en varios enfoques, en varias direcciones. Número uno, el enfoque socioeconómico. Esto es una zona rural, pobre de la ciudad. La pobreza es bien marcada en este lugar y implica que los alumnos no tengan una alimentación adecuada, problemas de salud y a la vez problemas de aprendizaje. Segundo, los alumnos no están recibiendo las suficientes horas de clase. Una hora de clase a la semana de inglés no es suficiente para que ellos puedan tener un buen nivel de inglés al terminar el noveno grado. Los alumnos no se están exponiendo al inglés, por eso es que ellos no tienen la capacidad de aplicar las cuatro habilidades que son escribir, escuchar, leer y tener la oportunidad de meterse en el idioma porque solamente reciben una hora de clase. En la siguiente nosotros podemos encontrar algunas recomendaciones. Número uno, es bien importante tener en cuenta que el currículo debe dejar de ser de lo general a lo específico. Debe incluir una programación anual de los temas que se deben de impartir en clase para que las escuelas puedan retomar ese currículo y así aplicarlo, los maestros aplicar sus lesson plans, hacer sus planificaciones ya sean anual, trimestral o de la forma que sea, pero que estas clases lleguen a los niños. En la siguiente nosotros podemos encontrar algo muy interesante. También es parte de la Secretaría de Educación de proveer materiales didácticos y pedagógicos para una mejor comprensión y es el movimiento de los alumnos. Y como tercero, los profesores deben de haber estudiado inglés. Si no estudian inglés, entonces no pueden ser maestros de inglés. Y ese es un grave problema. Maestros que están teniendo plaza de inglés que no son inglés, que no son maestros de inglés. Cualquier otra cosa, menos maestros. Y eso dificulta la enseñanza de los niños. Por lo menos sugerimos nosotros que por cada cuatro salones de clase debe haber un maestro en esta institución. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso es todo por nuestra parte del grupo nueve. Nosotros tenemos muy en cuenta que la necesidad de maestros de inglés alrededor del país es importante e indispensable. Y que es incluso una locura pensar que un solo maestro puede con 18 secciones de clases. Y más si este maestro no está capacitado para ofrecer clases de inglés. Esto no solo nos afecta a nosotros como maestros, sino a los niños y padres de familia que son parte de la institución. Agradecemos mucho su atención y su aporte. Esperemos que todo mejore. Y buenas tardes.